Paraguay y Perú inauguraron oficialmente las eliminatorias para el Mundial 2026 en territorio paraguayo. Los afitrones tenían la esperanza de comenzar con buen pie su camino hacia la Copa del Mundo. En el primer tiempo, el partido careció de muchas oportunidades de gol y el centro del campo se convirtió en el escenario principal donde los peruanos resistieron pero acumularon tarjetas amarillas. Antes del descanso, Luis Advincula fue expulsado por recibir dos amonestaciones. En la segunda mitad, a pesar de que Paraguay tenía una ventaja numérica, no logró romper la sólida defensa planteada por Perú. Es importante mencionar que el árbitro uruguayo Andrés Matonte no sancionó dos manos en el área de Perú a favor de Paraguay. Estos incidentes ocurrieron en los minutos 22 y 25 del partido. Aunque Paraguay entraba como favorito, no pudo demostrar su superioridad en el campo y gradualmente vio cómo los peruanos les dificultaban la vida al cerrarle los espacios. Al final, ambos equipos se llevaron un punto al empatar sin goles.